¿Quién te voy a usar a Ford? 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 Señores, estoy en el FIDAVY Y voy a interpretar una canción El campo a la capital se llama Como estamos en el campo Y ustedes son de la capital Pues vamos a hacer la revancha ¡Quién te voy a usar a Ford! ¡Quién te voy a usar a Ford! ¡Quién te voy a usar a Ford! ¡Oh! 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 ¡Eso era respond chemical a Ford, lyricurku de race ¡Oh! ¡oh! clin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!